Para el 2027 nuevamente la serie venga acá, que Dominicana sea la sede. En el 2027, ¿dónde va a ser entonces? Se está luchando que sea en Santo Domingo. ¿Cómo? El próximo año será en Venezuela. Eso es lo que yo digo, de este país, que es el mejor país del mundo, hombre. Está peleando, padre. Pero ven acá, pero sí. El próximo año será en Venezuela y en el 2024, Miami. Ahora, ¿ustedes saben a quién yo le agradezco eso? ¿Verdad? Al pueblo dominicano que apoyó a todos los Juegos, ¿verdad? Y se lo agradecemos también al número uno que dio la orden, ¿verdad? ¿Qué es el número uno? ¿Quién es el número uno? Él se dio la orden también para que todo se dé bien en los estadios y limpien los estadios y los remodelen y hagan de todo. Míralo ahí, el número uno, Luis Rodolfo Aminader, presidente de la República. Así es, Johnny. Entonces, dime, Rubia, al final. Y nada, esperamos que la República Dominicana siga obteniendo logros. Vienen muchas cosas buenas por ahí. Ya se acabó la pelota local. Pero ya se están preparando los peloteros para ir a grandes líneas.